Tome precaución este miércoles 21 de febrero porque la Agencia Metropolitana de Tránsito, AMT, anunció los cierres viales que habrá en Quito por el esperado concierto de Luis Miguel. El plan operativo de tránsito se ejecutará desde las 6 de la mañana y terminará a las 11 de la noche. Las vías cerradas serán las que estén en los alrededores del Estadio Olímpico Atahualpa, como la calle José Correa, la MM Sánchez, la Avenida 6 de Diciembre desde la Gaspar de Villarroel hasta la Avenida Portugal y la Avenida Naciones Unidas desde la Suecia hasta la Avenida 6 de Diciembre. Pero no se preocupe, usted podrá tomar vías alternas. Le contamos cuáles. La Avenida de Los Chiris, la Eloy Alfaro, la Simón Bolívar, la Mariscal Sucre y la América serán vías que sí estarán disponibles. Tome en cuenta que para este miércoles se prevé una alta congestión vehicular. Además, la policía estará controlando a quienes estén mal estacionados. Informó Mía Sabeli Carrera.